Gloria a Dios, gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén, gloria al Señor, vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, comenzando en el versículo 12, y esto nos dice la palabra de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y la silla de los que vendían palomas, todo esto está sucediendo en el templo de Dios, un lugar sagrado, un lugar santo, un lugar que se había escogido para glorificar Dios y para ofrecer sacrificio a Dios, pero están haciendo otras actividades que no correspondían a la oración de Dios, Jesús había ido otro día al templo, el rey le había hecho esto, pero esta vez, él fue y fue diferente, y echó todo afuera, cuando Jesús viene al templo, él viene a limpiarlo, él viene a sacar todo lo que no es de él que hay en el templo, y en este día, él limpió el templo, para nosotros en esta disposición, el templo de Dios somos nosotros, pero también el templo de Dios, los lugares, los edificios que nosotros escogemos para servirle a Dios, que le llamamos iglesia, le llamamos nuestra congregación, tiene que ser sagrado para el servicio de Dios, para alabanza a Dios, para enseñar su palabra, pero se ha perdido esa reverencia, se ha perdido todo, todo ese respeto, en los lugares donde decimos que es el templo de Dios, no sabemos, hay unas congregaciones que no se sabe si es una discoteca o una iglesia, no hay respeto por Dios, no hay respeto por Dios, aquí donde leemos, estos hombres no solo están profanando el templo de Dios, por lo que estaban haciendo, vendiendo y haciendo cambios, pero su negocio era fraudulento, todas sus transacciones eran fraudulentas, y esto con la aprobación de los líderes, los líderes aprobaban todo esto, ellos eran los que fomentaban esto, porque ellos recibían comisiones de lo que estaba sucediendo ahí en el templo, no solo era eso, sino que los animales que lo usaban para la ofrenda, para los sacrificios, ellos lo vendían más caro, y no solo eso, el dinero, la moneda que la gente usaba en su vida diaria, ellos no la aceptaban en el templo, porque decían que no eran santos, ellos habían hecho una moneda, que ellos la vendían en el templo, más cara a las personas, vendían las monedas más caras, le vendían los animales más caros, todo era un negocio en el templo de Dios, y Jesús vio eso, Dios de ese tiempo estaba viendo eso, pero estaba dando tiempo para que se arrepintiera, como está haciendo hoy para su iglesia, está dando tiempo para que se arrepienta y dejen sus malas prácticas y dejen sus prácticas fraudulentas en la iglesia, así como la Apocalipsis nos habla, de que el Señor le dio espacio a Isabel para que se arrepintiera, pero sabemos que Isabel no se arrepintió porque vino a juicio contra él, pero le está dando a su iglesia hoy, le está dando espacio, tiempo para que se arrepientan de su mala práctica, del desrespeto a su templo, de sus malos negocios que hacen, cada rato escuchamos noticias que el pastor este, que el ministro este, hizo negocio fraudulento, o invitó a otras personas que no eran ni cristianas a que hicieran negocio con su congregación y fueron defraudados, todas esas clases de cosas suceden hoy en la iglesia de Cristo, en los lugares que decimos que es el templo que es el templo de Dios, están sucediendo estas cosas, el Señor está dando tiempo para que vendemos nuestro camino, escuchen lo que el Espíritu del Señor está diciendo, está dando tiempo para que se arrepientan, el Señor viene a su templo a limpiarlo, a limpiarlo, porque el templo de Dios es santo, el templo de Dios para servirlo, así como nosotros somos el templo de Dios, así mismo los lugares que escogemos para servirle a Dios, su edificio que llamamos iglesia, si decimos esta es la iglesia de Dios, tenemos que tratarla con respeto, tenemos que tratarla con reverencia porque ahí le estamos sirviendo a Dios, pero esa reverencia se ha perdido, se ha perdido, miremos lo que dice en Jeremia, vamos a volver a Mateo, porque esta es nuestra cita de hoy, ahí en Mateo, pero vamos a Jeremia en el capítulo 7, versículo 11, vamos a ver lo que dice Jeremia, amén, gloria a Dios, es cueva de ladrón delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, aquí también yo lo veo, dice Jehová, Dios ve todo, Dios está viendo lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo en las congregaciones, lo que estamos haciendo en nuestras iglesias, Dios está bien, está tomando nota, está tomando nota, después vamos a Mateo, capítulo 21, versículo 13, dice, y les digo, es Cristo está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros, las habéis hecho cuevas de ladrones, están escuchando, como dijo Jeremia, amén, sucedió, en el Bío Testamento, sucedió en el tiempo de Jesús, y está sucediendo ahora, la casa del Señor, la han convertido en cueva de ladrones, amén, cueva de ladrones, toda clase de negocio se hace en las iglesias, en las congregaciones, ese negocio que son turbios, y muchas personas van a la congregación, y todos los que piensan en hacer negocio, los pastores, los ministros, todos lo han convertido, las cosas de Dios en un negocio, cómo tomar ventaja, de los hermanos, de las ovejas, repitamos lo que dijo Jeremia, en Jeremia 7, versículo 11, es cueva de ladrones ante vuestros ojos, esta casa, sobre la cual es invocada mi nombre, es aquí que también yo lo veo, dice Jehová, Dios está viendo, Jesús está viendo, está tomando nota, muchos creen, porque todavía siguen, haciendo su negocio, dentro de la iglesia, y no ha venido un juicio contra ellos, pero el juicio ya está declarado contra ellos, porque ellos siguen haciendo su negocio, como nada que pasara, y al juicio, es declarado contra ellos, contra esas iglesias, contra esas congregaciones, pero el Señor está dando tiempo, para que se arrepienta, tiempo, espacio, por eso hoy nos habla, para que escuchemos, mire desde el comienzo del año, el Señor está hablando, dando tiempo, para limpiar su casa, para que vendemos nuestros caminos, para que vendemos nuestras prácticas, para que glorifiquemos, a Jesús con nuestras vidas, y en los lugares, donde los congregamos, que sean lugares santos, que sean lugares, para servirle a Dios, no para hacer negocio, y a veces hasta negocio fraudulento, no para que sea lugar, de actividades, que no glorifican a Dios, no lugar de entretenimiento, pero lugar de servicio a Dios, lugar de preparación, para el cuerpo de Cristo, y lugar donde puedan traer a las personas, y sean sanadas, sean libertadas, sean salvas, para eso es la casa de Dios, no para otras actividades, que no le traen gloria a Dios, ¿Ven? Pasemos a Juan capítulo 2, miremos el versículo 16, que nos dice la palabra de Dios, y digo a los que vendían palomas, quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, amén, este es un paralelo, con lo que sucede ahora, en muchas iglesias, la que llamamos la casa de nuestro padre, y hay unos que le han colocado títulos, que es la casa de mi padre, han colocado su congregación y iglesia, pero no, no hay el respeto, no hay la reverencia, por lo que yo le llamo la casa de Dios, la casa de mi padre, han convertido casa de mercado, adentro y afuera, pasaban por iglesia, y todo alrededor parece que hubiera un mercado, Colombia le llamamos a eso galería, adentro y afuera, y a veces invitan predicadores, y ese predicador, pierde más tiempo, tratando de vender su mercancía, que es lo que va a predicar, y cuando llega el tiempo de enseñar y predicar, ni siquiera el nombre de Cristo es exaltado, eso es lo que está sucediendo, y como dice en Jeremia, y yo lo veo, dice el Señor, y yo lo veo, Jesús cuando fue al templo, ya había ido varias veces, porque eso era su costumbre, ir al templo, y él había ido muchas veces durante las festividades, y él había visto esas prácticas, pero ese día, llegó el juicio, contra todos, contra los líderes, contra los que estaban practicando, eso, en la casa de Dios, que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu, el Señor está dando tiempo, está dando espacio, para que vendemos nuestro camino, para que nos arrepentamos de nuestra mala práctica, y verdaderamente glorifiquemos a Dios, con nuestra vida, con nuestro templo, y con los lugares, donde los congregamos, que le llamamos, como la casa de Dios, el templo de Dios, es hora, vamos a Mateo 21, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Mateo 21, versículo 14, entonces, el Señor limpió la casa, la casa de nuestro Padre Celestial, la casa de Dios, el templo de Dios, lo limpió, y eso es lo que hace el Señor, cuando viene también a nuestra vida, viene a limpiar, todo lo que no es de Él, a limpiar, a sacar, para el poder, hacer lo que Él, ha diseñado, que va a hacer, en nuestra vida, y a través de nuestras vidas, y en su casa, versículo 14, y vinieron a Él, en el templo, ciegos y cojos, y los sanó, amén, después que, que el templo, fue limpiado, después que el templo, fue limpiado, los enfermos, vinieron, para ser sanados, de pronto, estas personas, no las van a entrar al templo, están marginadas, no les permitían, entrar al templo, en el templo, no había sanación, no había liberación, no había salvación, como se usen, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, ¿por qué? porque el Señor, le glorificaba, porque el Señor, no ha permitido, muchos lugares, están fusionando, y diciendo, esta es la casa de Dios, es la iglesia de Dios, pero el Espíritu del Señor, ya no está ahí, hay cabuche, la gloria de Dios, ya se fue, ya departió, ya está escrito, en las paredes, de muchas congregaciones, y de muchas iglesias, ¿por qué? porque el Señor, no ha glorificado, porque han convertido, la casa, la casa de Dios, en casa de mercancía, han convertido, la casa de Dios, en cuevas de ladrones, y no permite, que los necesitados, vengan, y al que viene, lo despluman, o sea, le quitan todo, con manipulación, con manipulación, le quitan, su dinero, sus cosas, y la gente se va, peor de lo que vinieron, y el Señor dice, yo lo veo, y yo estoy viendo, y yo estoy viendo, hasta que no limpiemos, su casa, el enfermo, no se va a poder sanar, no va a poder ver, salvación, no va a poder, suceder, deliberaciones, hasta que la casa, y el templo de Dios, no se use, para lo que nuestro Padre, celestial, lo diseño, hasta que no se ha limpiado, de todas malas, prácticas, empezando con malas, doctrinas, empezando con todo, su entretenimiento, que tienen en la casa, de Dios, empezando con su avaricia, empezando con, con sus manipulaciones, control, y otras cosas, y después dicen, que el Señor, porque no sana, no, el Señor siempre, está dispuesto a sanar, el siempre, está dispuesto a liberar, el siempre, está dispuesto a salvar, porque ya lo hizo, a través de Jesús, cuando él subo a la cruz, fue establecido, todas esas cosas, pero si en los lugares, que llamamos la casa de Dios, las damos por otras cosas, en esos lugares, no se va a ver, la gloria de Dios, gloria al Señor, versículo 15, también Mateo 21, versículo 15, pero los principales, sacerdotes, y los escribas, viendo las maravillas, que hacía, y a los muchachos, aclamando en el templo, y siendo, Osana, al hijo de David, se indinar, siempre, se indinar, porque, porque cuando el Señor, viene, le viene a dañar, su negocio, le viene a dañar, lo que ellos, han armado, y ellos no quieren irse, ellos no quieren, hablan del Señor, pero ellos no quieren, que el Señor, venga a su casa, porque cuando el Señor, viene a su casa, Él viene a limpiar, pero es bueno, que el Señor, venga a limpiar, porque cuando el Señor, viene y limpia, su gloria, se manifiesta, su gloria, se manifiesta, necesitamos la gloria de Dios, no la gloria de los hombres, necesitamos el poder de Dios, no habladuría de los hombres, necesitamos la manifestación, de Dios, no entretenimiento, de hombres, necesitamos a Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos gloria, necesitamos su gloria, no entretenimiento, eso no lo necesitamos, porque eso no salva a nadie, eso no lidera a nadie, necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios, en las congregaciones, en la iglesia, en nuestra vida, no solo necesitamos, gloria de hombre, si, los religiosos, siempre se enojan, cuando Dios, se está moviendo, con señales y prodigios, y la gente, lo alaba libremente, cuando Dios, se manifiesta, la gente, lo alaba libremente, donde está, el Señor, hay libertad, para alabarlo, para glorificarlo, hay libertad, para los movimientos, de Dios, hay libertad, para que se mueva, el Espíritu, del Señor, no hay que limpiar, la casa, aleluya, templo de Dios, santo, pero, la han convertido, en cueva de ladrones, en, en lugares de mercancía, en lugares de negocios, en lugares de entretenimiento, y el Señor dice, y el Señor dice, yo veo, yo veo, eso, y yo veo, eso, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, pero el Señor, está dando espacio, está dando tiempo, para que se arrepienta, aleluya, vamos a Juan 2, vamos a leer, la historia, desde, la mirada, de Juan, en el capítulo, 2, recuerda, que la palabra, de Dios, es, por el Espíritu Santo, de la palabra, de Dios, Juan 2, versículo 13, la misma historia, estaba cerca, la pascua, de los judíos, y subió Jesús, a Jerusalén, y halló, en el templo, los que vendían, bueyes, ovejas, y palomas, y a los cambistas, allí, sentados, y estaban, haciendo un negocio, sin importarle nada, sin importarle la gloria, a Dios, sin tener reverencia, respeto, por el templo, de Dios, sentado, en el templo, siendo negocio, se pare con mucha iglesia, versículo 15, y haciendo un azote, de cuerdas, echó fuera, del templo, a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció, las monedas, de los cambistas, y volcó, las mesas, mira, hay un juicio, para muchos, iglesias, congregaciones, que están haciendo cosas, que no glorifican a Dios, hay un juicio, si no se arrepiente, ese juicio, le va a llegar, a muchos, va a empezar, con la finanza, se le va a secar, a otros, seguirán haciendo, lo que ellos, están haciendo, viviendo, tendrán las personas, ahí, seguirán su manipulación, y pensarán, señor, no ha visto eso, el señor, está en el juicio, pero el juicio, está sobre ellos, el juicio, está sobre ellos, porque, que los hombres, miran en lo natural, y dicen, oh, aquí hay prosperidad, porque mire, como está lleno, este lugar, mire, que buen carro, tiene, mire, que bonito edificio, si, pero el juicio, ya está, aleluya, versículo 16, y digo, a los que vendían palomas, quita de aquí esto, y no hagáis de la casa, de mi padre, casa de mercado, están escuchando, no hagáis de la casa, de mi padre, casa de mercado, no convierta, en la iglesia, un lugar de negocio, no convierta, tu ministerio, lugar de negocio, y si lo estás haciendo, arrepiéntate, y enmenda, tu camino, y enmenda, tu camino, el Señor está dando tiempo, escucha lo que dice, el Espíritu del Señor, el Señor está dando tiempo, está dando espacio, de arrepentimiento, versículo 17, entonces, acordaron sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa, me consume, Señor, es celoso, por lo que le pertenece, a él, si nosotros decimos, este lugar, es el templo de Dios, este lugar, es la casa de Dios, tenemos que tratarla, con reverencia, con respeto, en toda la actividad, que hagamos en ese lugar, tiene que ser, tiene que ser, por la gloria, de Dios, o para la gloria, de Dios, no puede ser, en algo, que no glorifique a Dios, tenemos que tratar, con respeto, así como tratamos, con respeto, nuestro cuerpo, porque, nuestro cuerpo, el verdadero templo de Dios, nuestro cuerpo personal, este cuerpo, nuestra vida, que tenemos que usar, para, caminar con Dios, obedecerle a Dios, y glorificarlo, por nuestra vida, así mismo, son los lugares, que nosotros decimos, el templo de Dios, nos los congregamos, le queda de respeto, no podemos, hacerlo, casa de mercado, o cueva de labrones, eso no agrada al Señor, no está hablando, dando tiempo, para que se arrependa, dejando espacio, escuchen, lo que dice el Señor, aleluya, la casa, de Dios, es casa de oración, mi casa, es casa de oración, aleluya, thank you Jesus, gloria, a Dios. dios, Gracias.